Pedro Soriano es enfermero, adora su profesión y cree en la figura del paciente activo. Así se define en su cuenta de Twitter, una red social que maneja consultura a través de la cual trabaja para dar visibilidad a los pacientes con el hashtag FFPaciente. Pedro, cuéntanos qué es la iniciativa FFPaciente que tanta cola está trayendo y tantos seguidores tiene ya. FFPaciente nace para dar visibilidad a la figura del paciente activo en red. Existen pacientes o la figura del paciente que cuenta sus historias con sus blogs de cómo llevan un proceso de salud o enfermedad. La idea es un poco todos los viernes utilizar el hashtag FFPaciente para dar visibilidad a la figura del paciente y que realmente los pacientes pueden intervenir en los procesos, en los hospitales, en los centros de salud... O sea, pueden intervenir de forma activa dentro del sistema y un poco reivindicar eso que ya se está haciendo en Europa, pero aquí está llegando ahora y esa es un poco la idea. ¿Y qué te lleva a crear este hashtag y después toda la iniciativa que ha continuado? Me lleva cuando estaba trabajando en Oxford el año pasado de enfermero, pues lo que me cambia el chip es que veía en redes que nosotros tenemos el poder o creemos que tenemos el poder de hablar del paciente. Sabemos lo que es mejor para el paciente, sabemos lo que le viene bien, lo que no le viene bien, sabemos todo. Y eso no es cierto. O sea, hay que personalizar. La enfermedad es común a todos, pero realmente, dependiendo de la persona, pues se lleva de una forma u otra. El feedback de ellos en la enfermedad es lo que nos genera a nosotros esa sinergia y lo que debemos conseguir en la realidad, en la atención primaria y en los hospitales, ¿no? Contar con ellos y personalizar. Cada vez son más los enfermeros que están en las redes sociales, pero todavía queda mucho por hacer. Tú, como enfermero en las redes sociales, ¿qué le podrías decir a otros compañeros para que estén en ellas? Bueno, les diría que primero es una red de contactos, o sea, vas a conocer a muchísima gente. Y no solo de enfermería, sino de la red que tú quieras. Es decir, que si tú quieres, te gusta mucho la enfermería en tema diabetes, pues vas a conocer gente exclusiva de la diabetes y que es puntera en redes sociales. Eso te va a abrir o no puertas, no lo sabes, pero si te gusta, estarás. Entonces yo creo que lo que incito es un poco a conocer a nuevos compañeros, se van a abrir nuevas puertas de colaboración y de proyectos y que es un recurso que está utilizando la sociedad y que nosotros como enfermeros debemos estar al mismo nivel. Si la sociedad va delante nuestra, no estamos haciendo nuestra labor como enfermeros. Entonces yo creo que es importante por lo menos conocerlo. En tu caso, FFPaciente es una forma de empoderar al paciente porque, según has contado en la conferencia a la que hemos acudido hoy aquí en el Colegio de Enfermería de Valencia, además entre ellos actúan como filtro para aportar información positiva en las redes sociales a otros pacientes con la misma patología. ¿Los enfermeros que están en las redes sociales deben ser diferentes cuando actúan como persona en las redes sociales o cuando actúan como enfermero en las redes sociales? Esa es una gran polémica, porque hay muchas personas que dicen mis opiniones son propias, pero soy enfermero y lo ponen. Mira, yo no sé si me equivocaré o no, pero yo soy Pedro y soy Pedro enfermero e intento ser la misma persona siempre. Sí que es verdad que intento establecer tiempos, porque llega un momento que no puedes estar conectado todo el día a lo que es internet o contestar a todo el mundo, ¿no? Pero para mí lo ideal es que seas una misma persona, que no diferencies entre ahora soy enfermero aquí, pero luego puedo tener otras opiniones. La verdad es que esa es la libertad de las redes, ¿no? Tú puedes elegir, yo personalmente elijo la de ser uno siempre en el mismo, en todas las redes, vamos, en todos los sitios. Lo que está claro es que desde vuestro conocimiento como profesionales podéis, como decíamos, empoderar al paciente. Sí, o sea, nosotros somos, y si no podemos empoderar, sabemos, debemos de saber dar las herramientas que conecten para motivarles para que ellos busquen la información correcta y que lleguen al sitio correcto para que no lleguen a Google y tecleen y se asusten, ¿no? Que muchas veces generan más ansiedad, más dudas y más inseguridades. ¿Hacia dónde va FF Paciente? Me gustaría saberlo a mí. Primero, va hacia la gente que colabora con la iniciativa. Gracias a la Asociación de Enfermedia Comunitaria, lo tengo que decir, porque él, la verdad, o sea, ya es una estrategia de una sociedad científica como la Asociación de Enfermedia Comunitaria. Estamos abriendo nuevos campos, ¿no? Ya hemos hecho una carta de presentación, se está uniendo más profesionales y pacientes de una manera activa, donde en su tiempo libre dedican, oye, pues tú vas a ayudarme en el boletín semanal, pues tú me vas a ayudar en las entrevistas, pues me vas a ayudar en acercar la evidencia de un lenguaje sencillo. Es gente que cree y que dedica su tiempo en eso, ¿no? Entonces yo desde aquí lo agradezco muchísimo. No sé hacia dónde vamos, pero sí donde me gustaría a mí. A mí me gustaría que la iniciativa volviera al 1.0. O sea, yo creo que las redes sociales deben ser un reflejo de lo que hacemos en el mundo real. Mundo real. Entonces creo que debería ser así. Creo que deberíamos intentar trasladar la iniciativa de alguna forma, conectar con el sistema sanitario para que se aproveche la gente, ¿no? Realmente. Y esta y otras, que hay muchas muy buenas. En cierta manera, esto sí que lo habéis conseguido con la iniciativa sobre el descanso y el respetar el sueño, ¿no? Que habéis puesto en marcha recientemente. Sí, desde Investen se pusieron en contacto con ese paciente porque se hizo un grupo, se ha hecho un grupo bastante amplio donde para cuidar el sueño, ¿no? Para cuidar el sueño, pues como enfermeros o profesionales de la salud, ¿qué deberíamos tener en cuenta, no? Como pueden ser las linternas, no enchufar las luces cuando llegamos a la habitación, que muchas veces enchufamos las luces antes de preguntar y o ver si están durmiendo. Incluso hemos tenido una chapita, ¿no? Tenemos una chapa que cualquier enfermera, cualquier persona puede entrar en la web y se la envían. Ahora tenemos la novedad de que las instituciones se pueden unir a la campaña, entonces los hospitales ya pueden unirse a la campaña y hay unos requisitos que deben cumplir. Yo creo que lo importante es hacer, hacer, hacer y colaborar e intentar aportar. Y de esa manera intentar también dar visibilidad a la profesión, ¿no? Porque las zonas oscuras de la profesión ya las conocemos, pero hacemos muchísimas cosas que no se visibilizan y yo creo que hay que intentar hacer eso. Bueno, ya para acabar, me gustaría que me hablaras del tema de la investigación. ¿Cómo pueden contribuir los blogs, las redes sociales? ¿Puede ser una nueva forma de generar bibliografía enfermera para futuros investigadores, incluso para los actuales, claro? Pueden generar conocimiento. O sea, yo creo que los blogs de enfermeros son... Hay gente en pionera, Azucena, Serafín, son personas que son referentes para los enfermeros en redes sociales, pero ya no es porque sean redes sociales, sino porque generan conocimiento. O sea, te motivan para que estudies, te motivan para que sigas adelante. Si tienes una duda, lo tienes a un golpe de clic, que van muy liados, ¿vale? Y cuesta mucho, a lo mejor, que tardan varios días como en contestar. Pero es gente real, ¿no? Es gente que está detrás. Yo creo que sí, yo creo que generan conocimiento y generan mucha conexión. Yo creo que la red de contactos que se establece en redes es impresionante y es muy bonita, ¿eh? Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por atender a CECOVA Televisión. Y nos vemos los viernes con FFPaciente en las redes y en Twitter. Así sea, muchas gracias.